Tiene un tambor real Para encender su son Lo suena de corazón Para curarse de todo mal Es el rumbero del barrio Que aun en su tristeza se sienta a tocar Sonando el quinto carriero Con un sonido de festival Tiene un fregón, timbero feliz Para poder callar Cuando un vacío se cuela en su alma De nada vale llorar Es el rumbero del barrio Pedro Y con un conguero especial En una esquina cantigando al cuero Como si la vida fuera un carnaval Es el rumbero del barrio Que aun en su tristeza se sienta a tocar Sonando el quinto carriero Con un sonido de festival El rumbero del barrio Su son guerrero internacional Y este sí que es un rumbero internacional Coge la timba y te pone a bailar Es el rumbero del barrio Su son guerrero internacional Él no refleja tristeza alguna Cuando llega a Colombia de Cali a Buenaventura Es el rumbero del barrio Es el rumbero del barrio Su son guerrero internacional Cuando reúnen su timbalero Y su bongocero Se preocupan los rumberos Es el rumbero del barrio Su son guerrero internacional Por algo le dicen Pedro Dirindón Porque le mete a la rumba de corazón Hasta que se rompa el pueblo El rumbero del barrio Su son guerrero internacional Y es lo que dicen Yo soy guerrero y rumbero Y la conga Si me la quitan me muero Es el rumbero del barrio Su son guerrero internacional Demuestra por qué eres internacional Dale a la conga Pedro No vayas a parar Suena a la pedro Enseñale por qué eres internacional Pedro con ese rumbero 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 Es el rumbero internacional Por su larga trayectoria Es el rumbero internacional Ha puesto al mundo a bailar Es el rumbero internacional Viene a formar una rumbaca general Es el rumbero internacional El rumbero internacional El rumbero del barrio Pedro de Rindo Un conguero especial En una esquina castigando el cuero Como si la vida fuera un carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!